Las agrupaciones paramilitares de Ucrania deberán entregar las armas. La Rada Suprema aprobó el martes una ley que ordena su desarme inmediato. Durante la votación parlamentaria, un grupo de personas pidió la dimisión del ministro del Interior. Le responsabilizan de la muerte de uno de los líderes de la organización sector de derechas, principal fuerza de choque de los manifestantes durante los enfrentamientos de Kiev. ¿Armas? Míreme, no tengo armas. Pero si alguien me ataca con una pistola, no tendré más remedio que coger un arma, dice este militante del sector de derechas. Sería más constructivo que el gobierno y el parlamento promulgaran una nueva ley para legalizar las armas en manos de los ciudadanos. No es el momento de entregar las armas debido a la guerra con Rusia. En tiempos de paz deberíamos hacerlo, pero en tiempos de guerra es inapropiado, opina este otro activista. El desarme de las agrupaciones paramilitares es una exigencia reiterada de Moscú. Las autoridades ucranianas temen que el aumento de la criminalidad en el país sea utilizado por Rusia para mostrar que Ucrania está sumida en el caos.